Hola dudes, yo soy Lain. Junji Ito es un mangaka que dibuja historias de terror. Una de las primeras historias que leí de él, y también una de mis favoritas, es Uzumaki. Nos cuenta sobre los extraños acontecimientos que ocurren en un pueblo. Cosas extrañas y perturbadoras. Y mientras más avanza la trama, estos sucesos se vuelven peores. Quizás alguno de ustedes haya visto una imagen como esta. Esa imagen es de Uzumaki. ¿Acaso hay una figura más hermosa que una espiral? La historia nos sitúa en el pueblo de Kuratsucho, un lugar en el que comenzarán a ocurrir cosas terribles. Un misterio cuyo origen tiene que ver con la figura de las espirales. Vemos la perspectiva principalmente de Kairi y su novio Shuichi, así como la de los diferentes pueblerinos. Shuichi, el cual solía salir del pueblo frecuentemente para asistir al instituto, logra sentir la naturaleza caótica de ese lugar. El aire corrupto. La bocina que indica que ya son las 5 retumbando en sus tímpanos. El mar tenebroso que es muy diferente al que se ve en otras playas. El faro maldito. Las oscuras montañas que rodean al lugar. Las calles curvadas. Kairi no percibe las cosas así. Para ella no es tan obvio porque no ha salido del pueblo tanto como Shuichi. Al chico le llega un pensamiento repentino. Aquel sitio está rodeado por espirales. El primer caso que vemos es el del padre de Shuichi, el cual ha adquirido una obsesión enfermiza por las figuras de las espirales. Se vuelve tan fanático de estas que le pide al padre de Kairi, un artesano, que cree una pieza para él con el diseño de una espiral. Este revela que está coleccionando objetos con estos patrones. Kimonos, conchas, caracolas, incluso hojas de árbol y todo tipo de objetos raros. El hombre está obsesionado. Dice que las espirales son perfectas. La forma más sublime del arte. Shuichi cree que su padre enloqueció, llegando al punto de dejar su trabajo por centrarse en coleccionar cosas con espirales. Shuichi le menciona un detalle bizarro a su novia Kairi, y es que los ojos de su padre en ocasiones comienzan a dar vueltas, como si siguiera la espiral con la mirada. Kairi cree que es gracioso, pero Shuichi, algo nervioso, le contesta que no tiene nada de gracia, pues su ojo izquierdo se mueve independientemente del derecho. El chico se nota muy perturbado por esto y otros comportamientos raros como crear un remolino en la sopa. Shuichi siente lo enferma que está la ciudad. Ve cosas raras que a los demás no les importa. Torbellinos que se crean espontáneamente de aire y polvo. Remolinos en el agua. El chico está convencido de que es aquel pueblo el responsable de la locura de su papá. Un día, Shuichi llega a su casa acompañado por Kairi. Aquí se encuentra con sus padres peleando. La mamá de Shuichi tiró toda la colección de objetos con espirales del papá. Este se pone agresivo y concluye que ya no necesita coleccionar espirales, pues las puede manifestar con su cuerpo. Es aquí donde Kairi ve por sí misma esta locura. El padre hace girar sus ojos uno independientemente del otro. Pasan los días. El padre de Kairi termina la pieza artesanal para el papá de Shuichi y la chica va a entregársela. Para su sorpresa, el papá de Shuichi le dice que ya no la necesita, pues ahora puede hacer cosas como doblar su lengua en forma de espiral. Kairi sale aterrada de ahí. En la historia no lo explican de forma directa, al menos no al principio, pero la obsesión por la espiral y el tratar de conscientemente adquirir esta forma es lo que hace que el mismo pueblo dote de estas habilidades, si se le pueden llamar así, al padre de Shuichi. El papá continúa con estas contorsiones hasta llegar a los extremos, hasta provocar su propia muerte. En el funeral, Shuichi le cuenta a Kairi lo que ocurrió con su padre. Se dijo que había caído de las escaleras, pero eso era una historia para cubrir la verdad. Shuichi y su madre salieron a ver al médico para buscar ayuda para el padre. Volvieron algo tarde a casa y no lo encontraron por ningún lado. Buscaron en cada rincón hasta llegar a una bañera nueva que el papá había pedido hace poco. Fue aquí donde lo encontraron. De alguna forma, debió haber pulverizado sus propios huesos contorsionándose hasta caber en aquel contenedor. En el funeral del padre de Shuichi, la gente mira al cielo con sorpresa y terror. El humo de la cremación creó una espiral en el cielo, una figura siniestra que desciende hacia el estanque libélula. La señora Saito, madre de Shuichi, entra en pánico, diciendo que se trata de su difunto esposo. El chico trata de calmarla, pero esta apunta a una figura en el cielo. La mujer tiene un ataque de pánico tal que es hospitalizada. La madre de Shuichi desarrolla una fobia hacia las espirales. Le aterra cualquier cosa que pudiera asemejarse a una espiral. Su trastorno llega a tal punto que ya no puede ingerir comida sólida. Le aterran los rizos en su cabello, así que se lo corta. Cuando nota que las huellas dactilares en sus dedos crean espirales, se quita la piel con unas tijeras. Siempre que ve una espiral, ve al papá de Shuichi en aquella bañera. Shuichi lo entiende. Para su madre, el señor Saito no está muerto. Este hombre la mira, y le dice. Yoki querida, ven y únete a mí en la espiral. Tanto Shuichi como los doctores deben taparse los dedos y el cabello rizado siempre que interactúan con la señora. Cuando la mamá de Shuichi ha logrado calmarse un poco, ella y su hijo hablan con un doctor acerca de transferir a la mujer a un hospital psiquiátrico. En ese momento, Shuichi se aterra, pues nota que detrás del doctor hay un póster anatómico que muestra el interior de la oreja, y esta parte del cuerpo tiene aquella figura que su madre tanto odia. Afortunadamente la señora Saito no se da cuenta de este detalle. Shuichi y su madre discuten sobre llevarla al otro hospital. Esta no quiere irse. Le dice a su hijo que ya no se lastimará a sí misma pues ya ha removido todas las espirales de su cuerpo. Pero el chico sabe que esto no es verdad, pues en sus oídos aún queda una, y teme que se vaya a dar cuenta tarde o temprano. Como descubriremos después, lo que ocurre en este pueblo es algo sobrenatural que busca en nuestros temores más profundos. Durante la noche un cien pies sube por la cama de hospital de la señora Saito. Este intenta entrar por la oreja de la mujer. Ella se da cuenta y muy asustada lo tira al piso, lanzándole un reloj. El cien pies se retuerce, formando una espiral, y en él aparece el rostro de su difunto esposo. Este le habla. Le dice, ¿Por qué odias las espirales cuando aún las tienes en tu cuerpo? ¡Ah! ¡Cómo deseo arrastrarme en tus oídos! Quiero enroscarme dentro de ti y dormir en lo profundo de tus oídos. A la mañana siguiente, Shuichi y Kairi visitan a la señora Saito, enterados de los gritos que estuvo haciendo la noche anterior. Esta le hace una pregunta muy particular a la enfermera. ¿Qué hay dentro de los oídos? No me diga que… hay espirales. La enfermera niega esto, pero la madre de Shuichi no está segura. Camina en busca del diagrama anatómico que estaba en la oficina del doctor. Tiene que cerciorarse por sí misma. Al llegar, descubre que el doctor tiró el diagrama, supuestamente porque ya estaba viejo. El doctor le asegura a la señora que en sus oídos no hay ninguna espiral, pero esta mujer busca desesperadamente otro diagrama en algún libro. Finalmente logran hacer que regrese a su habitación. El doctor y Shuichi se alegran de que no haya descubierto la verdad, pues en ese estado, ella es capaz de todo. Un día antes de ser transferida, la señora Saito sufre de otro ataque de pánico. En su tanque de suero se crea un torbellino y aparece el rostro de su difunto marido. Él le repite. Hay espirales en tus oídos. La mujer muy asustada rompe el tanque del suero y toma unas tijeras para tratar de sacarse aquellas espirales de sus orejas. La mamá de Shuichi fue acechada por las espirales hasta el día de su muerte. Cuando se perforó los oídos, no solo destruyó el caracol y su capacidad para escuchar, sino su sentido del equilibrio, por lo que en sus últimos días siempre se encontró en un constante estado de vértigo. Vemos a Kairi recordando a una compañera de la secundaria, Asami Kurotani. Kairi desea nunca haber conocido a esa chica, pues debido a eso, Asami conoció a Shuichi. Asami era muy popular con los hombres. Algunas chicas le recomendaban a Kairi que no se juntara con ella pues tenía la reputación de utilizar su belleza para atraer a los chicos y luego tirarlos como basura. Se murmuraba que Asami poseía una especie de poder misterioso que venía de su frente. Ella solía cubrirla con su flequillo, pero debajo del cabello se encontraba una cicatriz. Kairi logró ver aquella cicatriz después de una clase de educación física. Al notar esto, Asami le explicó la historia detrás de esta marca, agregando que ya sabía lo que las otras chicas murmuraban. Asami trató de impresionar a un chico que le gustaba, trató de caminar sobre las cuerdas de un patio de juegos y al caer se golpeó. Curiosamente, ese evento provocó que el chico que le gustaba a Asami la ayudara y así comenzó una amistad con él. Desde ese entonces, Asami a veces pensaba que aquella cicatriz que se hizo al caer le daba una especie de poder para atraer a los chicos que ella quería, aunque diciendo al final que ella no pensaba realmente tener ningún poder y que solo era una coincidencia. Regresando al presente, Kairi se dirige a casa de su novio Shuichi para visitarlo. Asami la intercepta y la presiona para que le permita conocerlo. Esta acepta aunque no le hace mucha gracia la idea. Al llegar a su casa, Shuichi está devastado por lo que le pasó a sus padres. Kairi presenta a su amiga, pero cuando Shuichi la ve, reacciona aterrado. Le grita que se vaya de ahí inmediatamente y que no vuelva nunca. Kairi se disculpa con Asami después de aquel encuentro, aunque esta dice no molestarle. Más tarde, Kairi llama a su novio para preguntarle sobre su comportamiento. Este dice que sintió algo inquietante en aquella chica. Dijo que… lo que percibió en ella era una espiral. Que ella era una espiral. Esa misma noche, Shuichi es visitado por Asami. Este retrocede, gritándole que se largue del pueblo. La chica está confundida, se pregunta por qué reacciona así, por qué la rechaza, a diferencia de todos los otros chicos que se enamoran de ella. Shuichi lo ve. Le dice que está escondiendo algo en su frente. Una espiral. La chica, muy confundida, contesta que en su frente hay una cicatriz con forma de luna creciente. Sin embargo, al quitarse el fleco, aparece la forma que Shuichi tanto teme. Asami mira su reflejo y se sorprende. Shuichi le dice que todo es culpa del pueblo y que ella debe irse cuanto antes. Pasaron los días y Asami hizo todo lo contrario a lo que Shuichi le dijo. En vez de irse, convenció a sus padres para que le alquilaran un apartamento en Kuratsucho. Esta chica iba a diario a buscar a Shuichi, diciéndole que estaba loca por él. Comentaba que normalmente eran los chicos los que se enamoraban de ella, pero con él era todo lo contrario. Kairi le pide a Asami que deje de molestar a Shuichi pues este no quiere verla, además de que se trata de su novio. Sin embargo, Asami está dispuesta a hacer que el chico se fije en ella. Un pequeño tornado pasa cerca de ahí revelando que la espiral en su frente ha crecido. Shuichi recibe la llamada de un chico, Okada. Este necesita decirle algo importante sobre Kairi. Shuichi le cuenta esto a su novia y ambos se quedan extrañados, pues Kairi no conoce a ese tal Okada. Más tarde, Kairi se encuentra con Asami por la calle. La misteriosa chica la saluda y le dice que no puede fijar la mirada con su ojo izquierdo. Algo raro le pasa. Al quitarse su sombrero, ocurre esto. Asami se va de ahí, dejando a Kairi aterrada. Esa misma noche, en otro sitio, Shuichi se reúne con el tal Okada. Este le dice que deben esperar a una persona. Detrás de Okada aparece Asami. Todo era una trampa. Okada creyó que si llevaba a Shuichi a este sitio, Asami accedería a salir con él. Pero cuando la chica no quiere cumplir su promesa, Okada se enfurece y la ataca. El sombrero de Asami cae y se revela su apariencia. Aquella espiral creció al punto de cubrir casi todo el rostro de Asami. La espiral absorbe a Okada. Shuichi trata de resguardarse en un árbol. Kairi llega al lugar y junto a su novio ven cómo la espiral del cuerpo de Asami termina devorándola a ella misma. En esta ocasión podemos ver cómo aquel mal de la espiral encuentra la necesidad de Asami de querer la atención de Shuichi y usa esto para llevarla a la locura, convirtiéndola en una chica que absorbe a otros de manera literal. Igual que quería hacer con Shuichi e igual que figurativamente hacía con los demás chicos a los que enamoraba. La espiral no hizo otra cosa que alimentarse de esa forma de ser de la chica, su gusto por seducir hombres. Con la madre de Shuichi se manifestó en su miedo y con su padre se manifestó en su obsesión. Después de la muerte de los padres de Shuichi, se continuaron las cremaciones en distintas personas. En todos los casos, el humo adquiere la forma de espiral en el aire para después descender en el lago libélula. Mientras tanto, el padre de Kairi sigue con su labor de artesano. De su horno, el humo también crea curvas. Por una razón desconocida, este hombre no permite que su familia vea el fuego del interior de aquel horno con el que trabaja. Hay una exhibición de cerámica en la que participa el padre de Kairi. Todos se sorprenden con el trabajo de este hombre, pues tiene un aspecto muy fuera de lo común y muy diferente a sus trabajos anteriores. Él comenta que todas las piezas eran ollas y platos normales, hasta que los metió al horno. Fue aquí que, por sí solos, adquirieron aquellas formas. Supuestamente todo fue gracias a una nueva arcilla que usó, pero mantiene en secreto el origen de este material. El padre de Kairi no vendió ninguna pieza. La familia ve su trabajo con curiosidad, comentando lo poco prácticos que son aquellos objetos. Pronto notan que además de figuras de espiral, estos tienen rostros. Las caras de los padres de Shuichi y otras personas que han sido cremadas últimamente. El papá de Kairi dice no haber hecho nada de eso de forma intencional. Al parecer fue una misteriosa obra de la naturaleza, puesto que al final es el resultado de haber trabajado con elementos naturales como la tierra y el fuego. Una explicación que no convence mucho a su hija. Kairi prepara algo de comer para su novio Shuichi. Su madre le dice que mejor lo invite a casa para que coman todos juntos, ya que desde la muerte de sus padres no se ha alimentado bien. Shuichi come bastante rápido. Se nota que está hambriento, pero pronto se da cuenta que hay espirales en el plato. El chico retrocede con temor. Al parecer el padre de Kairi utilizó uno de aquellos objetos raros para que Shuichi comiera en él. Creyó que le gustaría puesto que el papá de Shuichi era muy fanático de las espirales. El padre de Kairi comenta que el padre de Shuichi fue una gran influencia para su trabajo como artesano y finalmente les revela que la nueva arcilla que ha estado utilizando proviene del barro que hay en el lago libélula. Shuichi se disculpa y se va de ahí asqueado. Después de todo, aquella arcilla podría estar compuesta por los restos de gente muerta. El padre de Kairi siguió sacando barro del lago libélula. Planeó dejarlo quemándose por seis días y seis noches y le prohibió a su familia, de forma muy estricta, acercarse a la cabaña. Este hombre comienza a presentar síntomas de su propia locura. Siendo de madrugada, Kairi se preocupa por su padre. Probablemente se haya quedado dormido, lo cual podría causar un incendio. Entra en la cabaña y, en efecto, ahí estaba el señor tomando una siesta. La chica se aproxima al horno y mira adentro de este. Voces de personas agonizando emergen del interior. Lo que sea que fueran ellos, suplicaban por ayuda, quejándose del calor, gritando el nombre de Shuichi. Eran las voces de personas, entre ellos, los difuntos padres de su novio. El papá de Kairi despierta y le ordena a su hija que salga de ahí. Kairi se va tapándose los oídos para no seguir escuchando aquellas voces. Acostada en la cama de su habitación, Kairi aún escucha los lamentos, frases de agonía. Dicen cosas como… ¡Ayúdame! ¡Arde! ¡Shuichi! ¡El calor! ¡Me quema! La chica llama a Shuichi para tratar de consolarse, pero este escucha a través del teléfono aquellos gritos, así que Kairi cuelga de inmediato. El padre de Kairi sabía lo que ocurría dentro del horno y no había dicho nada. Minutos después, la chica escucha como Shuichi discute con su padre afuera de la casa. Shuichi le pide al papá de Kairi que lo deje ver el horno, pues jura que puede escuchar la voz de su madre viniendo de adentro, llamándolo y suplicando que le ayude. Ambos forcejean y Shuichi lanza un bloque de piedra contra el horno, derribándolo. Aquellas cosas salen, se arrastran quemando todo a su paso. Se escucha como se quejan por el calor. Sufren al estar en llamas. La cabaña se incendia. Shuichi y el padre de Kairi salen juntos de ahí. El sitio termina hecho cenizas, pero afortunadamente, el fuego no se extiende a casa de Kairi. El padre de la chica se emociona al ver que una de las piezas quedó intacta. Incluso después de todo aquello, su obsesión continuó. La segunda parte saldrá muy pronto en mi canal por si te interesa verla, y si te gustan las historias de terror, en la pantalla estará apareciendo más contenido mío que puedes disfrutar. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Y si quieres apoyar este perturbador canal, puedes darle like al video y dejar algún comentario genial. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones con la que sabrás cuando suba nuevo video.